¿Qué son las curvas de nivel? Vamos a ver qué es una curva de nivel, además de su utilidad en matemáticas y ciencias. Fíjate muy bien, Greg, para que aprendas este tema fundamental de cálculo multivariado. Las curvas de nivel son líneas que conectan puntos de igual elevación en un mapa topográfico. Sirven para representar el relieve de terreno, mostrando la forma y la inclinación del terreno, así como la altitud de un área geográfica específica. Son fundamentales en navegación, planificación de rutas, estudios de ingeniería y geología. Hola, ¿qué tal, crack? Para esta función nos dan aquí lo siguiente. Función de dos variables, tenemos esta y vamos a obtener las curvas de nivel para valores de K es igual a 0, 2, 4 y 6. Entonces, ¿cómo empiezas esto? Bueno, la teoría básica nos dice que una función de este tipo, si recordamos un poco, la podemos poner como zeta y esto es igual a, vamos a escribir aquí, la función. Entonces, una vez que escribes así la función, si tú la interpretas en el gráfico, te das cuenta que es un paraboloide donde se proyecta en el eje XY. Ahora, la regla aquí nos dice lo siguiente, para que nosotros podamos obtener las curvas de nivel, vas a hacer lo siguiente, la función la vas a igualar a la constante K. Por lo tanto, en lugar de zeta, ahora vamos a poner K, entonces nos quedaría algo así. Y vamos a empezar a plantear la función así. K es igual a 16 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Ahora, vamos a sustituir un valor de K, pero para esto necesitamos transformar esta función un poco a una de las funciones conocidas. Entonces, normalmente las funciones conocidas son las de las cónicas, como lo que puede ser circunferencia, hipérbolas o elipses. Entonces, vamos a pasar, me doy cuenta que los términos son cuadráticos, los voy a pasar de este lado para que queden positivos. Nos quedaría entonces así. X cuadrada positivo más ahora Y cuadrada también positivo. Y entonces, de este lado, ¿qué me queda? Me queda el 16 y este más K, que estás sumando, lo pasamos de este lado, restando. Listo. Con esto tú ya tienes una función o una ecuación, donde podemos sustituir los distintos valores de K. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando K vale 0? Bueno, si K vale 0, entonces esto nos queda 0 y nos queda 16. Por lo tanto, quedaría X cuadrada más Y cuadrada y esto es igual a 16. Nos damos cuenta que es la forma de una circunferencia. Podemos obtener los datos para graficarla. En este caso, el centro. Nos damos cuenta que es una circunferencia de origen. 0 con 0 y el radio sería la raíz de esta expresión, la raíz de este número, que sería 4. Entonces, ahí tenemos para K igual a 0 esta expresión de circunferencia. Vamos a hacer lo mismo para los otros valores de K. Cuando vale 2, cuando vale 4 o cuando vale 6. Ahora, consideremos el valor de K igual a 2. Sustituyéndolo aquí, nos daremos cuenta que nos va a quedar la siguiente ecuación. X cuadrada más Y cuadrada. Estos puntos nunca cambian, bueno, estos valores de aquí. Y sería 16 menos 2. Entonces, aquí nos daría 14. Entonces, ¿cómo quedaría aquí esta circunferencia? Bueno, ya sabemos que el centro es en el origen, entonces podemos ponerlo así. Y el radio, en este caso, sería la raíz de 14. Lo podemos poner así. Ahora, alternadamente, podemos ir construyendo las distintas circunferencias para cada curva de nivel. Por ejemplo, cuando vale 4, nos va a quedar algo así. X cuadrada más Y cuadrada. Y acá sería 16 menos 4, me quedaría 12. Ahí está. También circunferencia concentra en el origen y el radio lo podremos ubicar como la raíz de 12. Que bueno, sabemos que esto matemáticamente también lo podemos poner así, como 2 raíz de 3, utilizando expresiones de radicales. Y finalmente, nos queda la última curva de nivel que me han pedido cuando K es igual a 6. Entonces, nuestra última circunferencia sería 16 menos K. 16 menos 6 nos daría 10. Ahí está. Y ahí tenemos otra circunferencia más, con centro en el origen y con radio, en este caso, como raíz de 10. Con estos datos, estas características, estas curvas, tú las puedes meter a un software y te graficarás, básicamente, cada una de las curvas de nivel que conforman en niveles al paraboloide. Ahora entonces, como paso final, únicamente tienes que graficar dicha curva de nivel e ir indicando cada uno de los niveles. Por ejemplo, el último nivel, que es este, sería básicamente cuando K es igual a 0. La siguiente curva nos indica que para K tendría que ser igual a 2. Y así nos vamos. K, en este caso, el otro nivel es igual a 4. Y me faltaría aquí colocar una circunferencia más, que es cuando K es igual a 6. Ya que nos arrojaría el radio más pequeño de todas las circunferencias. Entonces, lo indicaríamos aquí. De esta manera, tú ya tienes la información de cómo quedaría cada curva en su nivel donde abarca este paraboloide. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en ese tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.